Alguien de cosas que quisiera susurrar Poder decir que no Todas, todas mis nubes están solas Y me despierto cada día más Cuando encontrarme en un sueño quizás Y siempre a su vez escribo cada movimiento Y siempre evito cada sensación y cada pensamiento Alguien de cosas que quisiera susurrar Yo tengo que concentrarme y comprenderla a mi salón Si llegan mis bellas no lograrán encontrarme Porque no sabía que no había un cartón Y mientras tanto estoy en un sueño Me despierto cada vez en un rincón Espero que el silencio no me cambie demasiado Y siempre en mis manos no puedo decir que no Y cada tiempo me pregunto Quien pierde menos o gana más Estoy cansado de sentarme entre tus piernas de cristal Y cada paso que deslizo por encima de tu piel Es la que así me vive y me vuelve a retroceder Hay un millón de cosas que quisiera susurrarte Tengo que contentarme y comprenderla a mi salón Por persigir a mis sueños no lograrán descifrarme Tras de la sangre me quede yo nunca conmigo Y mientras tanto estoy en un sueño Y mientras tanto estoy en un sueño no logro que mis manos Esperaré tiempo, viento de su rincón Espero que el silencio no te cambie demasiado No, 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 no Gracias por ver el video.